Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca y continuamos presentando a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Bermejo, buenas noches, don Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches y feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Y con nosotros está don Vito Quiles, don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y una vez más aquí ante un año más rojo que nunca, ¿no? El que nos espera. Más rojo que nunca, además por lo visto estos reyes le han hecho un regalo muy muy especial y un gran regalo, ¿no? Sí, sí, desde luego que celebro que os conste y sí, me han regalado el último libro de Jesús Ángel Rojo, ¿por qué no decirlo? Un familiar muy entrañable, así que nada, estoy ahí empezando a leerlo. Me quedan todavía muchas páginas por delante, pero seguramente que lo puedo compaginar también con este combate al mundo tan rojo. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta medida que, bueno, ya hemos ido adelantando un poco. Prácticamente pone a Cataluña como si fuera una región independiente en el momento que se le cede las competencias de inmigración. Algo que es totalmente ilegal, pero claro, ya la constitución con Pedro Sánchez es un auténtico queso de Gruyere. Bien, vamos a ver lo que ha dicho la señora Montero, que dice que se tiene que ver cuál es el alcance del acuerdo migratorio con JUS. Oye, pues ustedes sabrán que lo han hecho, pero vamos a escucharla. Bueno, yo creo que paso a paso, creo que estamos ni siquiera 12 horas desde que se produjo la votación en el día de ayer y por tanto ahora tenemos que ver efectivamente cuál es el alcance de estas cuestiones en materia de inmigración. Saben que una preocupación muy importante para un país como España y también particularmente para aquellas comunidades autónomas de costa que tienen llegada de personas inmigrantes y que luego hay que hacer un esfuerzo económico y un esfuerzo también de integración de estas personas para que puedan incorporarse con normalidad a la vida cotidiana de nuestro país. El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo y el diálogo enriquece. Y yo creo que esto es lo importante. Bueno, esta legislatura es la legislatura del golpe de Estado directamente y de la destrucción del sistema democrático español del régimen de 78, no la del diálogo. Porque ustedes no diálogan. Directamente Puigdemont le dice lo que tienen que hacer y lo hacen. Vamos a continuar porque dice Bolaños evita concretar el acuerdo con Junts sobre inmigración. Pero atención que Bolaños ha asegurado que la Constitución permite ceder las competencias de inmigración a Cataluña. Vamos a escucharlo. Vamos a aprobar una ley orgánica por la cual se van a delegar las competencias en materia de inmigración. Y por tanto, pues esto es exactamente el acuerdo que ayer se logró. Y ahora pues hay que trabajar en esa ley orgánica. Trabajaremos en esa ley orgánica con Junts. Y iremos al Parlamento. Y es ahí donde se establecerán los detalles de cuáles exactamente las competencias en materia de inmigración que se asumen. Y que hay una jurisprudencia muy consolidada tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal Supremo. En virtud de la cual los tribunales, por supuesto que pueden acudir a los tribunales europeos, presentar una cuestión prejudicial y ese procedimiento concreto se suspende hasta que Europa se pronuncia para luego que el Tribunal Español pueda resolver. Bien, eso no cambiaba con la disposición que se introdujo en el decreto ley y no cambia si se quita esa disposición. El régimen es un régimen general porque la disposición no es para ningún territorio en concreto. La disposición hablaba de que había un 30% que financiaba el Estado y que obligatoriamente si el Estado financiaba con un 30% la comunidad autónoma tenía que financiar con un 20% y eso sumamos un 50%. Bien, ahora lo que pasa es que se desvincula. El Estado va a pagar un 30% en todo el territorio nacional, en toda España. Y las comunidades autónomas, cada una de ellas, tendrá que decidir qué hace con su aportación adicional. No, no es cierto y no podría ser cierto porque la Constitución impide que durante el primer año de legislatura se convoquen elecciones. Yo creo que más allá de artículos y ocurrencias que puedan publicarse, creo que... Bien, pues ignoro esa información, pero ya le digo que esto no estuvo encima de la mesa en ningún momento. Me llamaba mucho la atención porque escuchaba ayer al señor Feijó que decía que esto era una deshonra o era una humillación. Claro, es que no entiende lo que son los acuerdos entre fuerzas políticas distintas. Es que como desprecia acuerdos con otras fuerzas políticas, pues así le pasa, que solo puede pactar con la ultraderecha. Nosotros, el gobierno, el Partido Socialista, pacta hasta la extenuación para mejorar la vida de las personas y esa es la clave, insisto. Para eso, el ministro de Relaciones con las Cortes, las 24 horas del día. Las 24 horas del día volcado en conseguir acuerdos. Buenas noches, señor García Danero. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. A ver, que ustedes no saben pactar con nadie, no saben lo que es un acuerdo político, que solo pactan con la ultraderecha. Dígale algo al señor Bolaños. Bueno, es que el problema, si esto no fuera tan serio, es que es del culo de la comedia todo lo que dicen. A parte de que ayer el Senado fue un zoco, que era una vergüenza, ¿no? Ver cómo Junts, cómo se reían y cómo iban subiendo. Esto es como, no, y dame, hay alguna película, ¿no? Que le dice, dame el reloj. No, no, y ahora, me gusta también la camisa. No, oye, y dame el cinturón, y dame. Pues esto es el gobierno de España, pero es que es una pasada. Y dice la ministra, el que te da la risa, dice, no, es que en Cataluña, como tiene costa, llega la inmigración. Pero, ¿qué pasa? ¿Que llegan cayucos a Cataluña o qué? Es que es alucinante, que son los ministros. O sea, tienen, y luego además hacen una cosa que hacen siempre. Pactan y al día siguiente empiezan a reconsiderar lo que han pactado. Y entonces nos enteramos de lo que han pactado porque ha dicho Junts que han pactado. Ellos se van dando cuenta de la barbaridad que es lo que han hecho. Y dicen, bueno, habrá que ir mirando cómo lo hacemos. Pero, pues que es el que va a ocurrir, que la próxima votación Junts no les va a apoyar. Pero claro, en cuanto no cumplan, es que es toda una vergüenza. Y se demuestra porque hoy, por ejemplo, Junqueras ya está criticando el acuerdo de inmigración que ha hecho el gobierno con Junts. Pues claro, es que es alucinante que puedas hacer semejante acuerdo. Que, joder, es que es, bueno, es que ya uno ya no sabe, ya se acaban las palabras y los calificativos con este gobierno, ¿no? Bueno, lo que ayer vimos, lógicamente, fue un espectáculo dantesco. Pero, ¿ustedes hasta qué punto creen que va a llegar Pedro Sánchez? Porque, bueno, lo próximo que puede ser es que diga a Bildu que quieren que trasladen el Museo del Prado a Bilbao. Porque claro, ¿cuál es el límite que va a poner Sánchez? No, Pedro Sánchez no tiene límite. O sea, ahí no va a estar el límite. El límite va a estar en el otro lado. Es decir, el límite va a estar en el cumplimiento. Puede ocurrir, ayer lo vimos con Podemos, ¿no? Que Podemos, que Pablo Iglesias, ya sabemos cómo es, le tiene ganas a Yolanda Díaz y le dice, no, que no te voy a apoyar, no te atreverás, que no me atrevo. Ya verás cómo me atrevo. Y se vio. Y en el otro lado puede pasar lo mismo. Es decir, ¿dónde puede estar la ruptura? Por el lado de, no por el Partido Socialista, que va a dar todo lo que pasa, que es verdad que va a haber cosas que, aunque las prometa, no las va a poder dar. Y entonces los otros, a la tercera que no cumpla, así como Esquerra se ha dejado y, aunque no hayan cumplido, siguen apoyando y tal, Jules, yo creo que, si no cumple, no va a seguir apoyando. Y va a haber cosas, como está pasando ahora con esto de la inmigración, que una vez que lo han acordado, ya empiezan a poner pega. O sea, decir, a ver cómo se hace, ya veremos, etcétera. Y ahí puede haber, en algún momento, que a Jules le ha llegado, mira, a estos les has engañado, a esta panda, pero a mí no me vas a engañar. Eso, por Sánchez, no hay límite. Vale todo. Y, por ejemplo, cuando un inversor extranjero quiere meter su dinero aquí en España y ve que el que gobierna no es Sánchez, sino es un prófugo de la justicia, ¿esto cómo afecta las inversiones extranjeras? Pues que me deben ir a España, se va a Portugal, claro. Es que esto funciona así. Es decir, al final, esto es como cualquier persona, ¿no? Si tú ves que lo que quieres hacer, o me da igual comprarte cualquier cosa, corre peligro una inversión que vayas a hacer, etcétera, pues vas a buscar al sitio donde veas que tienes más seguridad. Lo que aplicas a tu vida con la seguridad, pues una empresa, por supuesto, y más en el mundo en que vivimos, ¿no? Que puedes estar en mil sitios y vender para todo el mundo. Por lo tanto, hombre, todas estas cosas, está claro que los inversores, ahora con el tema este de, no, ahora tienes que volver a Cataluña. Pero no decías que no se había ido a ninguna empresa. Es que es todo... Es que el problema es que el gobierno no tiene un proyecto gobierno para España, sino que es el proyecto de Sánchez para estar él. Y entonces, a partir de ahí, pues cualquier cosa se puede hacer. Bueno, señor Adanero, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba, como siempre, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, un fuerte abrazo. Y amigos, lógicamente ha salido también la Presidente de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y ha dicho que da extranjerías a quien hace racismo con los ciudadanos. Vamos a ver las declaraciones de Ayuso. Lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión. Eso es para mí lo más preocupante. Y, desde luego, ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles y, además, estar hablando sobre quimeras. ¿Cómo va a permitir la Unión Europea que realmente, de facto, se fabrique una nación? Porque es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración, que va a hacer fronteras también. Luego, esto es lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después, en la siguiente negociación, sea Esquerra la que, a su vez, extorsiona al gobierno. Al final, esto es una pugna también entre a ver quién es más nacionalista. Por cierto, hace poco, bueno, hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba. ¿Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos? Pues, en fin, son políticos, de hecho, de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen. Bueno, pues yo creo que qué puede salir mal, ¿no? Cuando les das las competencias de inmigración, que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen. Pero qué puede salir mal, ¿no? Si les das esto a esa gente. Pues ahí tenemos las declaraciones de la señora Ayuso. Don Vito Aquiles, ¿qué opina usted de estos acuerdos sin extremis que se están cruzando todas las líneas que marca el Estado de Derecho y que nos lleva en una carrera sin rumbo o con un rumbo muy concreto que, lógicamente, puede descarriar o caer esa carrera en un auténtico conflicto civil, ¿no? Porque hasta qué punto, Sánchez, se va a ir saltando todas las leyes, va haciendo lo que le dé la gana y, lógicamente, se lo vayan consentiendo. Bueno, yo creo que lo de este gobierno es un absoluto escándalo, que cada día es peor que el anterior y, desde luego, que lo que se está cometiendo con tal de mantenerse en el poder es algo inaudito. Estamos viendo cómo, incluso yo ayer, que estuve todo el día en el Senado, veíamos constantemente cómo salían ministros del Partido Socialista, salía Bolaños, incluso el propio Pedro Sánchez, se reunía en privado con Junts, luego volvían a salir, luego le volvían a votar una abstención o Junts incluso se ausentaba de la votación y es una absoluta barbaridad todo lo que está cediendo el gobierno ante el golpismo catalán y ante los separatistas con tal de, bueno, poder avanzar la legislatura y aprobar ciertas medidas, ¿no? Yo creo que si esto empieza así, porque realmente no han pasado, yo creo que ni dos meses desde que Pedro Sánchez fue embestido, ¿no? Y ya estamos en este punto. Creo que es muy preocupante para todos los españoles y como decías tú, ¿no? Pues puede desencadenar esto en un auténtico conflicto civil. Hemos visto también como incluso están aprobando cosas ilegales, inconstitucionales. La Carta Magna impide que las competencias de inmigración se trasladen a una comunidad autónoma. Incluso el Tribunal Constitucional se pronunció en 2006 sobre este estatut y dijo que esa competencia sobre inmigración, nacionalidad, asilo, era únicamente correspondencia del Estado, no de Cataluña o de ninguna autonomía, ¿no? Y estamos viendo cómo están quebrantando los principios de la Constitución y se están saltando absolutamente toda la legalidad con tal de satisfacer a sus socios. Y yo creo que... Por ejemplo, usted acaba de decir que se están saltando la legalidad todos los días, básicamente porque tienen prostituidas las principales instituciones que tienen que hacer de contrapoder, pero imaginemos si Sánchez se está saltando la ley día sí y día también y no pasa nada, imagínese que mañana ilegaliza un partido político, por ejemplo, a Vox o al Partido Popular, o mañana hacen una ley directamente para cerrar los medios de comunicación hostiles, etc. o para expropiar las propiedades de gente que esté en contra del gobierno. Bueno, van por ahí, ¿eh? De hecho, hoy... Si pasara eso, ¿qué pasaría en España? ¿Usted cree que...? No, creo que sería una auténtica revuelta, mucho más que incluso lo que estamos viendo en los últimos días o en los últimos meses, mejor, que hayamos visto en Ferraz. Hoy, de hecho, conocíamos que el gobierno está tratando de articular una serie de estrategias para intentar echarnos a los medios de comunicación críticos, a los periodistas que realizamos preguntas incómodas tanto al gobierno como a Pedro Sánchez, nos quieren echar de las instituciones. Ya nos han echado de Ferraz, de hecho, me parece que han expulsado hoy al medio de Objective también, un medio totalmente legítimo, plural, y le han expulsado y ahora están articulando con las asociaciones de prensa que están profundamente subvencionadas y compradas por ellos mismos, nos están intentando echar, nos quieren echar de congresos diputados, del Senado, de las asambleas y de todos los parlamentos autonómicos. Es lo que está haciendo el gobierno, quiere acabar con las voces críticas, de hecho, nos llama ya a pseudomedios, nos deslegitima, nos dice que no tenemos derecho a hacer lo que hacen el resto de compañeros. ¿El qué es un pseudomedio? ¿El qué es? Claro, es que yo me pregunto. Por ejemplo, Televisión Española sería un pseudomedio. Hombre, desde luego que sí. De hecho, hemos conocido que ahora en la crisis de los Pieds en Galicia lo que está diciendo Televisión Española es situar a cargos públicos de Podemos como españoles aleatorios que quieren hablar sobre este tema en plena pre-campaña electoral para criticar a la Junta. Entonces, a mí me parece que eso es más pseudomedio que que yo vaya a congresos diputados y le pregunte a Pedro Sánchez si se va a dejar extorsionar por Puigdemont. Es un absoluto disparate lo que estamos viendo. Parece que todos los que vamos contra el gobierno somos un pseudomedio. Y voy a aprovechar. ¿Usted cuando está con esos diputados y va a hacer una pregunta y ni siquiera responden y se levantan todos los pseudoperiodistas, ¿qué le pasa por la cabeza? Bueno, pues yo pienso que es lo que hay que aguantar, el precio que tenemos que pagar algunos. Y a mí me parece que nos hacen a nosotros un apartheid, nos hacen un linchamiento cuando realmente no lo merecemos. Yo creo que muchos de los periodistas que estamos en el Congreso de los Diputados, no somos tantos, cuatro, tres, cuatro, tenemos el mismo derecho que ellos, incluso ejercemos la profesión con más honradez o más honestidad de cara a la verdad que ellos. Medios como este, medios como otros que están luchando por decir la verdad y por descifrar todas las tropelías y los pactos oscuros de este gobierno, tenemos el mismo derecho a expresarnos y yo creo que muchas veces ejercemos la profesión con más honestidad porque que me digan que el día del Senado en el que Pedro Sánchez dio unas declaraciones justo después de haber cedido ante todo, ante Puigdemont, que los medios en la rueda de prensa le preguntaban a Sánchez qué le ha parecido la jornada, qué le parece la decisión del PP y no le pregunten por qué se está dejando extorsionar por un tipo como Puigdemont que no representa a los españoles, pues es sin duda muy peligroso para el periodismo. Señor Bermejo, ¿cree usted que vamos hacia un conflicto civil que Sánchez no tiene límites y que ya ha traspasado las niñas rojas de un Estado democrático? No. No. Yo creo que no vamos a un conflicto civil porque lo que yo veo por la calle... Vamos hacia el camino de las baldosas amarillas. No, yo veo que la gente en la calle en su vida, en su día a día, en lo que le compete a su vida familiar, económica, conyugal y de diversiones y de tal, pues que tampoco le ha variado mucho la situación, que al final es lo que cuenta. Pero hablemos de estos temas que ha pactado Sánchez, que como bien ha dicho antes, ya veremos a ver qué pasa al final, porque Sánchez le toma el pelo a todo el mundo. Lo del tema de inmigración, de estos, yo le llamo racisprogres, porque son progres racistas, es decir, porque estos son supremacistas, estos de Junts, no quieren, estos no quieren inmigrantes de estos allí en Cataluña, porque son de los que piensan, que les quita el trabajo, que no sé qué, pues la derecha supremacista esta. Pero si Sánchez le quiere dar competencia de inmigración, no solo a Cataluña, porque entonces tendría que dárselas a todas las comunidades autónomas, porque claro, es que usted se cree que el PNV y Bildu va a votar, no va a poner de lo suyo, porque si se pone una ley orgánica ahí en medio, sus votos son necesarios. Lo ha pedido Urcullo esta mañana. Hombre, claro. Las competencias de inmigración Urcullo esta mañana. Pero es que eso es lógico, es que detrás de ese acuerdo están también los nacionalistas vascos, o sea, es que estamos ciegos. O sea, ellos, su voto es necesario, ley orgánica, se necesitan 176 votos, mayoría absoluta. Dicho esto, yo creo que eso, si se propone, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 159 dice que la competencia habla de las dos, inmigración y emigración. Son competencia exclusiva del Estado. No entiendo, Juan Carlos, si dices que es inconstitucional, ¿por qué niegas que los españoles a esto les revienta y podamos llegar a un conflicto civil? Pues es que esto les revientará, mira, a mí no me revienta. A mí es que esto, no me preocupa en absoluto este acuerdo porque estoy bastante seguro que no se va a producir. Porque es inconstitucional. O sea, yo lo veo clarísimo. Pero la amnistía también en el constitucional y se va a producir, Juan Carlos. No me preocupa. Fíjate, me alegro que hayan salido los reales decretos estos porque benefician a mucha gente en la parte objetiva. Lo malo que tienen los reales decretos es que el gobierno de turno acostumbra ahí a meter todo lo que les interesa y si hay algo que no le gusta al día al lado entonces le acusan de no votar lo que es necesario para todo el mundo. Y eso es el chantaje de los reales decretos y eso es lo que había que modificar en la ley. Es decir, habría que modificar la ley para que los reales decretos pudieran ser enmendados porque no pueden serlo. Porque es que no pueden serlo. Eso es otra aberración cuando van al Congreso. O que se dediquen o que no tengan más de dos o tres cosas. O sea, lo que no se puede poner ahí es un chorro de modificaciones legales. Y se acuerda usted que hace un mes aquí más o menos dijimos cuando usted leyó la noticia esa de que ojo que Sánchez les ha colado en el Real Decreto a estos pudemones una historia que puede El artículo 43 bis. que puede paralizar lo de la amnistía. ¿Qué dijimos? Verá usted como dentro de 30 días va a haber follón con esto. ¿Qué ha habido? Follón. Bueno, ahora hablaremos precisamente de ese artículo 43 bis. Ya lo hemos anotado antes que quiere decir que según la jurisprudencia de la Unión Europea sí se puede paralizar la amnistía con la cuestión prejudicial y además el derecho de la Unión lo establece. Por lo tanto el artículo 43 bis que no lo han aprobado amigos pero digamos que ya se podría haber hecho el Tribunal Superior pero luego hablaremos de ello. Señor Araujo. Bueno, primero analizar que Sánchez lleva ya más de 400 decretos desde la legislatura pasada a esta. Más de 400 es una barbaridad. Es una manera de gobernar a nivel de decretazo y bueno con respecto a la cuestión de que Juan Carlos esté muy tranquilo de decir Usted está tranquilo. No debería estarlo. Usted que ha recibido en Ferraz que la han apaleado usted que ha visto la represión en Ferraz usted que está viendo que esto cada vez se parece más a Venezuela ¿está tranquilo? Para nada es que estamos ya en la segunda fase lo he dicho el otro día que se había cumplido esa primera fase ya estamos en un proceso dictatorial estamos hablando de quitar acreditaciones a medios de prensa que no son del gusto del gobierno esto igual ha pasado en Venezuela amigos y que sea algo una medida inconstitucional como este tema de la cuestión de traspasar competencias reservadas al Estado en la Constitución da igual porque Sánchez tiene controlado el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional le va a avalar absolutamente todo lo que Sánchez le ocurra porque es lo mismo que ha ocurrido en Venezuela cuando va Zapatero a Venezuela a Colombia a estos países a México lo que va es a aprender cómo hacen la trampa cómo se instauran estas dictaduras lo que va él a formarse y Zapatero viene y se lo cuenta a Pedro Sánchez Pedro Sánchez ha hablado muchas veces de que su principal escudero es precisamente Zapatero porque va a eso ellos van a formarse y aprender cómo instaurar una dictadura y ahora mismo la agenda sanchista el plan de Sánchez que ya Albert Rivera lo decía en el año 2018 por eso me sorprende muchísimo el ex jefe de Juan Carlos el ex jefe de Juan Carlos me sorprende mucho porque su jefe en 2018 hablaba del plan de Sánchez y la banda de Sánchez yo sí entiendo a Juan Carlos porque yo al final creo que los que realmente no estamos tranquilos estamos intranquilos son los que estamos padeciendo y sufriendo las artimañas de este gobierno los que nos manifestamos los que vamos al Congreso de los Diputados los que intentamos hacer una labor de fiscalización del gobierno pero claro Juan Carlos no está en eso yo creo que Juan Carlos está en ir el domingo o el 7 de enero al San Lorenzo del Escorial a hacer turismo como él mismo presumía hace unas semanas en sus redes sociales entonces yo creo que ese es el principal problema que al final no nos podemos indignar porque gente en fin que simpatiza con este ejecutivo no sufre al propio ejecutivo y es algo de cajón oye le tienen espiado usted le tienen controlado por alusiones es que yo tengo bueno se lo paso bien en el escoyado no vamos a ver tengo una enfermedad que es que acumulo hierro en los órganos ferritina tiene exacto tengo hemocromatosis entonces para el único tratamiento que tiene esa enfermedad es sacarte sangre medio litro cada tres o cuatro meses y entonces yo hago turismo de donación es decir miro donde está el autobús de la Cruz Roja un domingo a ver donde lo han puesto y me voy allí me saco me pego mi lingotazo y luego me voy a comer allí y entonces este domingo fui a al escorial a pegarme a sacarme sangre y luego y lo puse en redes porque además allí te dicen oiga ponga usted señor Bermejo esto porque necesitamos sangre hay hay demanda hay mucha demanda de sangre y entonces usted que tiene algunos seguidores y eso y sale en la tele pues y ya está y eso hice pero coño que me diga Vito que no sé qué pero no insisto no estoy preocupado de verdad o sea que a lo mejor ya va a ir razón y que al final pues tengo que comerme mis palabras pero no yo creo que no la gente no está preocupada por eso hombre no obstante perdón Juan Carlos a ver yo estoy de acuerdo contigo que no va a llegar a un enfrentamiento civil esperemos que no yo nunca queremos la violencia evidentemente y en este caso en Venezuela que es gente de mucha sangre caliente habituada a las armas no ha pasado nada no se ha llegado al enfrentamiento ¿por qué? porque estas dictaduras de llamas de soft power son muy hábiles esta gente cuando digo que se van a ir a formar allí es para instaurar este tipo de dictaduras de soft power de adormecer a la gente esta mañana era indignante ver Vito por ejemplo televisión española era Telepesoe estaban todos encantados los periodistas los tertulianos estaban encantados estaban alegres con esta cuestión de haberse proclamado estas medidas completamente anticonstitucionales es decir que este adormecimiento también de la ciudadanía es realmente digna de estudio ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno la sociedad civil siempre es la que tiene la responsabilidad de realmente dar el paso adelante porque a nivel político estamos completamente abandonados por todos los partidos políticos eso está clarísimo estamos en manos de los dioses yo tenía curiosidad que igual antes para terminar ¿qué ha pasado con con Vox en este asunto? es decir ellos no sé tienen treinta y tantos diputados en el Congreso que ellos pueden hacer cosas ¿no? es decir bueno el problema es que si se hubiera el problema es que el PP le ha estado haciendo oposición a Vox en vez de a Sánchez ahora parecería que ahora se ha ido una diputada otra vez no sabemos por qué ¿qué coño? perdón ¿qué está pasando en este partido? pero tiene gracia que lo diga Juan Carlos Bermejo que en su día militaba en un partido político que tuvo la oportunidad de oponerse en varias ocasiones a Pedro Sánchez y lo que hizo fue votar a favor de casi todas las medidas del Partido Socialista durante por ejemplo los estados de alarma inconstitucionales entonces que el señor Bermejo hable aquí ahora de Vox cuando ha sido partícipe del proyecto de Ciudadanos que fue la coletilla de Pedro Sánchez pues desde luego que yo creo que usted señor Bermejo no está autorizado hoy para hacer ese tipo de crítica yo estoy autorizado porque aunque pertenecía a un partido político no era diputado y yo le puedo decir una cosa si yo hubiera tenido algo que ver sobre todo en el año 19 no en el 18 Gabriel que fue en el 19 cuando Rivera le dijo eso y hombre es que no estaríamos viviendo todo esto porque yo hubiera yo hubiera formado un gobierno con el Partido Socialista de 180 escaños que es lo que votó la gente y probablemente no estaríamos en manos de independentistas ni de todas estas patuleas pero te voy a decir una cosa en ese discurso es que me gusta recordarlo ahora algunas personas cuando solo ven ese vídeo ese sketch que si lo ves ese vídeo está muy bien dice joder llevaba razón todo lo que dijo ¿no? forme usted gobierno con su banda y repártanse el botín este es el plan que usted tiene Sánchez eso es lo que le dijo pero si tú ves solo ese trozo pues claro dices coño este tío lleva razón pero si ves la intervención de Rivera y la de Sánchez la previa donde le dice Sánchez y esto está grabado en el hemiciclo en los sesiones le dice señor Rivera su partido y el mío aún estamos a tiempo tenemos la obligación de intentar ponernos de acuerdo para formar un gobierno o sea se lo dice en el parlamento y luego Rivera le contesta esto otro usted tiene un plan una banda no sé qué en vez de cogerle el guante que es lo que tenía que haber hecho ¿me entiende la diferencia? vamos 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 a cambiar de tema y vamos precisamente a lo que pasó ayer amigos que parecía que Puigdemont creía blindada la amnistía pero no está blindada atención a esta noticia dice que el supremo podría o podrá activar la suspensión de la amnistía pese a la nueva renuncia de Sánchez ante las exigencias de Junts dice tras una jornada parlamentaria frenética y un nuevo pacto en extremis entre el PSOE y su socio de Junts Pedro Sánchez conseguiría salvar una de las tres primeras reformas legislativas de este año el denominado decreto ómnibus que supone de facto una polémica reforma de la justicia española con inéditas y cuestionables competencias para el ministerio de Félix Bolaños a cambio de no participar en la votación correspondientes y así permitir su aprobación los diputados del partido de Carlos Puigdemont forzaron la renuncia de los socialistas al artículo 43 bis de la norma uno de los más polémicos que reconocía el efecto suspensivo sobre la amnistía que tendrá en el futuro una cuestión perjudicial de la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin embargo el nuevo cambio de opinión de Sánchez esta vez en materia legislativa no tendrá ningún efecto atención el acuerdo de última hora entre Junts y el Partido Socialista Obrero Español para descartar la entrada en vigor de la modificación de la prejudicialidad inicialmente prevista no afecta a efectos suspensivos del recurso el Supremo podrá utilizar la herramienta jurisdiccional como todo apunta que hará y con ello paralizar provisionalmente la aplicación de la amnistía a los políticos separatistas catalanes como mínimo hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo y es que la regulación concreta a la que ha renunciado el Partido Socialista era perfectamente prescindible aseguran los expertos consultados en tanto en cuanto suponía reiterar lo que ya dispone el derecho de la Unión Europea que la cuestión perjudicial siempre suspende la aplicación de la ley interna cuestionada una realidad que no puede cambiar España ni ningún otro Estado miembro de materia de manera unilateral por lo tanto amigos la verdad que ayer pues fue una vergüenza todo un espectáculo dantesco pero ojo que la cuestión perjudicial suspendería la ley de anistía hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo dictaminara si está de acuerdo al Tratado de la Unión o no y por lo tanto el artículo 10 de la ley de amnistía sale automáticamente automáticamente está anulado precisamente por poder hacer esta cuestión perjudicial no se ha aprobado el artículo 43 bis pero ya el Tratado de la Unión y la jurisprudencia da posibilidad de hacerlo por lo tanto el señor Puigdemont no ha podido directamente pues blindar la amnistía y se le puede ir solo en esa cuestión perjudicial a los dos años y atención que lo que dice el derecho de la Unión que imagínense que se hace una cuestión ante el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional tendría que dirimirla primero y luego el Tribunal de Europa pero claro el Tribunal Europeo es subsidiario al Tribunal Constitucional por lo tanto Pumpido y toda esta chusma puede que no decidan absolutamente nada de la amnistía a pesar de que ha sido el mismo o presuntamente el que ha redactado esta ley de amnistía señor Araujo bueno efectivamente ya está establecido eso de hecho hace años ya que cuando se pone un reenvío prejudicial se suspende el procedimiento lo hemos visto con las cláusulas hipotecarias con el canon digital por ejemplo que se suspendían todos los procedimientos así que podemos también deducir que esta reforma en el decreto que puso Sánchez es como una trampa voy a ponerte lo que ya está establecido porque si tú me dices que no me vas a votar pues lo voy a retirar un poco lo que decía también Yolanda Díaz que decía que la gente no tenía derecho al subsidio cuando es algo que ya está establecido es decir ellos es completamente tramposo es trampa tras trampa subterfugio tras subterfugio lo que hace este gobierno para intentar perpetuarse en el poder básicamente y lo que hacen los socios que es que saben la enfermedad que tiene Sánchez esa adicción al poder y que es capaz de entregarle absolutamente todo como usted decía si quiere el Museo del Prado en Bilbao lo que sea cualquier cosa con tal de perpetuarse en el poder y otra cosa muy importante que usted también tenía razón don Jesús cuando dice que realmente Sánchez es repudiado en Europa no solamente es repudiado en Europa es repudiado en todo el mundo Netanyahu ha dicho ya expresamente que iba a vetar cualquier cargo que aspirara Sánchez a nivel internacional esto lamentablemente nos hace que vamos a tener Sánchez en España por mucho tiempo porque él tiene cerradas las puertas completamente en cualquier organismo internacional no lo aguanta en Alemania fíjense lo que se ha peleado con el alemán con Italia con Argelia por supuesto con Israel y con Estados Unidos no lo pueden ni ver no lo pueden ni ver en ningún sitio a Sánchez así que lamentablemente el plan de Sánchez parafraseando lo que decía el señor Albert Rivera es perpetuarse en el poder legislatura tras legislatura lamentablemente nos queda mucha legislatura para soportar a este individuo que como digo es completamente deshonroso y completamente en contra de cualquier precepto de honor y de cualquier valor que se precie ¿no? Don Vito Quiles lógicamente el Tribunal Supremo puede hacer una cuestión prejudicial el señor Llarena la puede hacer a pesar de que Sánchez ayer le dio a Puigdemont digamos esas cesiones infames Puigdemont sabe que no tiene blindada la amnistía si no tiene blindada la amnistía y esto puede llevarle dos años y en Europa está claro que esto lo van a parar porque la amnistía está en contra del derecho de la unión ¿qué va a pasar entonces? ¿Spuls-Bedemont es consciente de esto? ¿qué puede pasar? Bueno yo lo que creo que puede pasar es que efectivamente Junts se cabree más presione más pida más cesiones y acorrarle más a Pedro Sánchez el otro día en el Senado cuando se estaban llevando a cabo esas negociaciones los periodistas por ejemplo que nos acercábamos a hablar con algunos dirigentes de Junts y fuentes del partido nos confirmaban que ellos lo que principalmente buscaban era agilizar la amnistía de alguna forma por eso pactaron la eliminación de esa única traba que dificultaba la realización de la amnistía lo antes posible entonces bueno lo que quiere Junts únicamente es la amnistía de los presos del procés de los golpistas condenados lo que quiere Junts precisamente son cesiones para Cataluña y a Junts le da igual el resto de España además lo explicó muy bien su portavoz por ejemplo el Tribunal Supremo puede parar la amnistía ahora mismo puede decir es total amnistía con la cuestión prejudicial o el señor Llarena lo puede parar con una cuestión prejudicial cualquier juzgado de España puede parar la amnistía con una cuestión prejudicial llevarla a Europa mínimo Europa va a tardar dos años y por lo tanto el artículo me parece que el artículo 10 de la ley de amnistía que decía que tenía que tener una implementación inmediata en menos de dos meses desaparece yo creo que Pedro Sánchez esto lo sabe lógicamente y creo que lo va a tener para cuando llegue ese momento todo más atado y seguramente será complaciente ante Puigdemont y si hay alguna fórmula algún tipo de artificio por el cual la amnistía pueda igualmente seguir adelante el Partido Socialista hará todo lo posible para que salga realmente desconozco cuáles son los procedimientos judiciales por los cuales a lo mejor el Supremo como decís puede parar cualquier tribunal de España que vaya a aplicar una ley que tenga que ver con esto puede cualquier juez pedir una cuestión prejudicial y tanto por la jurisprudencia como por el tratado de la... pero es un procedimiento que lo suspende automáticamente porque además el artículo 43b lo tenía que aprobar Sánchez como una implementación de la normativa europea y además esa implementación de la normativa europea condicionaba los 10.000 millones de euros ojo que a lo mejor estos decretos se los traga Sánchez con patatas ¿sabes qué pasa? que la realidad es que lo que Junts ha permitido precisamente es que ese texto que usted ha citado esté activo porque está dentro del Real Decreto una cosa es que ellos hayan pactado quitarlo pero ese texto está vigente hoy es legal porque tú no puedes quitar un trozo de un Real Decreto o sea el Real Decreto se aprueba entero es más vigente en el derecho de la Unión no, no en el nuestro es decir en el Real Decreto Omnibus que se llama Omnibus porque lleva mucha mierda el artículo 43bis ese no está vigente eso lo han quitado no, no, no no sé es que es donde le quiero yo hacer el matiz vamos a ver el Real Decreto yo creo que no te has enterado Juan Carlos no, es a ver creo que sé de lo que hablo vamos a ver los reales decretos que pone en marcha al gobierno y que al minuto siguiente de aprobarse en el Consejo de Ministros ya son ley porque están en el boletín oficial del Estado a los 30 días los tiene que ratificar el Congreso pero tiene que ratificar todo o sea no un trozo un párrafo este sí este no no sé qué o todo o se cae todo el decreto sí porque no no hay enmiendas no hay enmiendas efectivamente ¿qué han hecho algunas veces? que a mí esto me lo había explicado nuestros compañeros del Grupo Ciudadanos le obligaban entre comillas al gobierno de turno a tramitar ese real decreto como proyecto de ley ¿vale? es decir cambia la naturaleza se decae el decreto y se convierten los textos en proposiciones de ley y se van enmiendando pim pam pim pam pim pam y se votan y una sale un trozo sale otro no no sé qué pero el real decreto lo que se aprobó ayer los tres reales decretos que se votaron el del omnibus ese incluía este texto el del artículo 43 que permite a cualquier juez paralizar la ley de amnistía en este caso eso está ahí vigente y si no se modifica la ley para evitarla no hacer una acción perjudicial sí pero es que paraliza ¿qué han pactado estos? quitar eso ¿cuándo? cuando sea no se sabe pero eso hay que hacer un procedimiento parlamentario es decir habrá una proposición de ley que presentará algún grupo parlamentario no sé si será el Junso o será el PSOE quien sea para modificar el artículo 43 de la ley de enjuiciamiento civil y eso tendrá que votarse en el congreso y a ver si sale o no sale pero eso no ha ocurrido y como no ha ocurrido y si eso no ocurre antes de la ley de amnistía pues entonces como bien usted ha dicho estos están en manos de los dioses porque cualquier juez puede paralizar la amnistía sí lo que sí va a ocurrir es que la factura se elevará es decir que cuando se suspenda esa ley inmediatamente los socios de Sánchez van a empezar a exigir más y más y más y más esto realmente estamos ya en un punto de no retorno lamentablemente yo digo que sinceramente tenemos que ser conscientes que Cataluña se ha perdido ya y el referéndum va a caer también está clarísimo esto ya es una agenda esto ya está escrito esto ya es imparable y aquellas personas que eran escépticas que decían esto aquí no va a pasar que aquí nos va a proteger Europa que nos va a proteger la constitución aquí no va a pasar absolutamente nada de eso estamos completamente desprotegidos hay que empezar ya a asimilar que España ha perdido Cataluña y ha perdido también la más pongada bueno eso no se sabe todavía el país vasco no se sabe aún sí sí está clarísimo una vez una vez empiece uno lo ha dicho esta mañana nosotros también queremos competencia en inmigración van a poner control de fronteras en todas esas comunidades autónomas y se va a hacer un Estado independiente de facto esto es una absoluta barbaridad yo lo que pienso es que como tú dices el separatismo va a pedir más en el caso de que la amnistía se frustre seguramente pedirán algo más RC ya pedía el referéndum Rufián cuando lo vemos todas las semanas en el Congreso de los Diputados por la mañana y en la rueda de prensa lo primero que dice es que busca el referéndum que quiere un referéndum en Cataluña esto es algo que ha negado muchas veces Juan Carlos Bermejo pero que yo sin embargo creo que es el único de aquí que niega la realidad y ha negado el referéndum ha negado el enfrentamiento civil pero bueno lo segundo te lo puedo pasar pero lo de negar el referéndum antes que tarde vaya yo te he dicho en este programa y aquí delante tuya yo creo que sí se va a hacer un referéndum yo creo que sí pero va a ser un referéndum como el que dice el artículo 95 de la Constitución que dice que es un referéndum consultivo y que tenemos que votar todos los españoles y que no es vinculante porque aquí la única potestad para modificar la Constitución es decir para que una región se pueda separar es decir hay que modificar la Constitución en su título 1 o en el artículo 1 solamente lo puede hacer el Congreso y ya sabemos lo que hay que hacer dos tercios y eso no es lo que quieren los aparatistas ni lo que le piden a Pedro Sánchez vamos a ver declaraciones de Fijó amigos que ha anunciado una ofensiva sin cuartel contra Sánchez y convoca una gran manifestación para el día 28 vamos a escucharle el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo ha anunciado este jueves que realizarán una ofensiva sin cuartel contra los acuerdos del PSOE con Junts vamos a defender al unísono en una ofensiva política social y judicial sin cuartel y sin descanso sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad solidaridad y unión también ha ordenado registrar la comparecencia de Pedro Sánchez para que dé cuenta de ellos les anuncio he dado indicaciones de que el Partido Popular registre esta misma mañana la solicitud de comparecencia del presidente del gobierno para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts he pedido a nuestro equipo jurídico que evalúe hasta la última coma la misma línea la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital han condenado que Junts acordara con el PSOE su abstención los decretos del gobierno a cambio de la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía Hablan de los ciudadanos según el origen bueno pues yo creo que puede salir mal cuando les das las competencias de inmigración que creo que no van a poder tenerlas por mucho que nos engañen pero que puede salir mal si les das esto a esa gente Me parece como español un espectáculo tristísimo tener que ver como siete diputados encabezados por un prófugo de la justicia chantajean y humillan al gobierno de España El próximo 28 de enero el PP volverá a salir a la calle en Madrid en repulsa a la acción de gobierno del ejecutivo Pues ahí tenemos la noticia que ha abierto muchos digitales muy rápido con este tema ¿Ve usted que se vaya a hacer una guerra sin cuartel por parte del señor Feijó? Feijó dice que sigue durmiendo de la siesta actival sin despertarse de julio cuando perpetró esa espantada en la semana anterior a las elecciones no presentándose en los debates correspondientes ya repartiendo incluso ministerios y está siendo el más absoluto ridículo no sabe ni dónde está parado esta persona esta mañana ha dicho Feijó que si supiera que la política era así no se dedicaba a la política bueno nos hubiera ahorrado muchísimo disgusto este señor recordemos que ha eliminado el idioma español de Galicia quería imponer la vacunación obligatoria es una persona completamente identificada con la agenda 2030 en fin es una persona que nunca va a gobernar España evidentemente porque no está capacitado para ello los ciudadanos los propios votantes del PP ya se están dando cuenta de la clase de personas que es este señor y bueno lamentablemente todo esto este arrebato esta rabieta que se ha pillado Feijó hoy que parece que ha despertado de esa siesta va a quedar en nada a mí desde luego que me parece que lo que está haciendo el Partido Popular no tiene mucho sentido en muchos estamos absolutamente cansados de las manifestaciones de los domingos con la cual se pone un DJ música y la gente se va a almorzar yo creo que esto no es lo que necesita el país ahora mismo y lo quiero decir bien claro no estamos para más manifestaciones convocadas y lideradas por Feijó con las banderas del PP y no con las banderas de España en la que se haga un acto de partido en la que hablen alcalde Ayuso y ya está y Feijó como siempre y que cada uno se va a tomar su cervecita y a tomar el sol creo que la situación de España es muy crítica yo personalmente me niego rotundamente a acudir ya a esa manifestación no voy a ir no lo tengo pensado y no quiero y sobre todo creo que lo que necesita el país es que el PP deje de pactar con el PSOE que el PP deje de cogerle el teléfono al PSOE que cada vez que llame Bolaños a Cuca o a Semper o cada vez que llame un ministro socialista a un diputado a un representante del Partido Popular que no le cojan el teléfono que no les miren que no dialoguen que no pacten el otro día conocíamos que el PP pactaba con el PSOE entregarle comisiones para dejar a un lado a Vox y que han pactado muchas otras más cosas y que están dispuestos a negociar a dialogar a tender puentes con este Partido Socialista golpista y autocrático no se puede pactar absolutamente nada y lo que tiene que hacer el PP es dejar de hablar y romper relaciones con el PSOE y articular y tratar de articular una moción de censura entendiéndose con el otro partido líder de la oposición que es Vox nada más yo creo que el PSOE tiene que demostrar durante el PP perdón durante estos cuatro años que tiene hay gente que puede estar preparada para una hipotética situación de cambio de de gobierno o de o de crisis ¿no? que provocada por unas elecciones por una votación de estas que no sale o lo que sea ¿no? por lo menos hacer un gobierno en la sombra ¿no? que es lo que se llama entonces son personas que paralelamente a las del gobierno pues están haciendo ¿usted cree que por ejemplo el PP está haciendo todo lo que se tendría que hacer para parar este golpe de estado? no no yo creo que insisto tendría que nombrar una especie de gobierno paralelo que estuviera constantemente haciendo propuestas criticando las acciones del gobierno con objetividad no con palabrería ni con juicios de valor que es lo que yo acabo de oír ahí y sobre todo demostrar a los españoles que se está preparado para cuando llegue el momento no como le pasó a Rajoy que cuando llegó el momento que tenía que gobernar que ya era una evidencia pues se vio que no estaba preparado e hizo todo lo contrario de lo que se supone que tenía que hacer ¿no? con todo lo que tenían aprendido ¿no? hizo todo lo contrario y a mí a mí me preocupa este PP que a lo mejor dentro de cuatro años o tres o dos está predestinado a gobernar y yo veo hay unos personajes que no me dan ninguna confianza Feijó igual que Rajoy o peor yo le llamo Raijó de la misma escuela pues amigos nos vamos a ir a publicidad y está esperándonos ya el señor Guillermo Rocafor atención que nos va a hablar de la opacidad del gobierno sobre Indra atención no muestra datos y también vamos a hablar atención de cómo Zapatero lanza con Puebla una denuncia contra Miley por invadir poderes mientras defiende el asalto judicial de Sánchez todo esto después de publicidad no se vaya porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Full Seguridad Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!